...4448-222400. Durante esta mañana agradecemos a Rubén Guajardo Barrera, el diputado del Partido Acción Nacional, por acompañarnos. Muy buen día, Rubén. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, Pau. Luis, muchas gracias por invitarme a este espacio de Canal 7 y muy contento de estar aquí con ustedes. Un gusto, diputado, en esta mañana. Pues prácticamente hay muchos temas que nos gustaría abordar con usted. Y uno, obviamente hay temas a nivel nacional, a nivel local, a nivel partido, a nivel, obviamente, tema de seguridad, pero hay un tema de manera inmediata, un poco entrar en materia. La participación ciudadana, participación social con respecto, obviamente, a lo que está haciendo el Congreso del Estado y, obviamente, también del cierre de esta sesión del periodo ordinario del Congreso del Estado. Platícanos un poco, diputado. Bueno, voy a quitar este, el cubrebocas, acá ustedes están. Bueno, como ustedes saben, cada tres años los ayuntamientos tienen que convocar a elegir a las juntas de mejoras o de comités vecinales. ¿Qué son? A ver, son los organismos ciudadanos que tienen comunicación, en este caso con la autoridad municipal, para poder armar un plan de trabajo y poder exigir las diferentes necesidades que en este caso tiene por obligación, por ley, el ayuntamiento, seguridad pública, basura, alumbrado, drenaje, todo el tema de servicios municipales. Y, entonces, data que nosotros teníamos una ley que estábamos basándonos desde 1958, que no se había actualizado. La verdad es que es un proyecto del cual yo, a los 15 días o tres semanas que entramos en este periodo, presenté un nuevo proyecto de ley que se llama Ley de Juntas de Participación Ciudadana. ¿Y qué es lo que logramos? Bueno, pues primero actualizarlo, porque claro que desde el 58 a la fecha, pues no solamente en San Luis Potosí, sino en todo el estado las cosas han cambiado. Valle está más un chale, Soledad, Matehuala. Y otra, ya le dimos mayor certeza jurídica, mayor publicidad, mayor transparencia a estos procesos. Y, por ahora nada más estamos esperando, porque se tendrá que hacer ya por obligación de ley en coordinación con el CEPAC. Entonces, el CEPAC estará ya en estos días publicando sus lineamientos. ¿Qué son los lineamientos? Bueno, la ley es muy general. El CEPAC publica unos lineamientos que dicen más la particularidad. Y ya con la ley general y los lineamientos, ya los ayuntamientos tendrán que sacar su convocatoria antes de que termine el año, para que en los ocho fines de semana que tiene el mes de enero, se convocará a toda la ciudadanía de todo el estado. Cada ayuntamiento tendrá que hacerlo en coordinación con el CEPAC. Y tendrán que elegir a las Juntas de Participación Ciudadana. ¿Qué vamos a obtener con esto? Pues, juntas donde estará organizada la sociedad. Donde podrán armar un plan de trabajo 2022, 2023, 2024. Bien. Y podrán darle exigencias. En este caso, pues, la autoridad más cercana, que tenemos más cerca todos, pues es el ayuntamiento. Y podrán verse beneficiados. Y en caso de que la autoridad no les responda, pues ya existe un camino jurídico. Bien. Entonces, la verdad es que esto yo creo que va a fortalecer a la participación. Yo siempre he dicho que luego todos participamos durante las campañas, ¿no? Sí. 60, 90 días opinando, diciendo, bueno, esta propuesta es mala propuesta. Pero luego ya que llegamos, llegamos porque yo gané esta elección, pues lo importante es que la participación no solamente se lea el día de la jornada, sino que conforme van avanzando los gobiernos municipales, estatales, federales, los congresos, los cabildos, el Congreso de la Unión, la Cámara Alta, la Cámara Baja, que es lo que tenemos que pedir, darle seguimiento y exigir, o sea, que nos exijan. Bien. Y yo creo que con una ciudadanía más organizada, desde sus colonias, barrios, comunidades, vamos a tener mejores resultados de participación ciudadana. Entonces, estoy convencido que este proyecto viene a bien. Y, pues, claro que acabamos de sacar un nuevo proyecto de ley que estaremos viendo ya su comportamiento, pues, el próximo año. Oye, Rubén, y sobre este tema, ¿hay blindaje en la ley? Y porque las juntas de mejoras siempre son empleadas también por grupos en el poder, por algunos partidos, ha pasado en diferentes administraciones que luego la gente se queja, que dice, es que yo no estoy de acuerdo, yo no tengo como que este camino en favor de tal o cual persona que está en el poder, y entonces a mí me dejan fuera. Entonces, desde la ley, ¿hay manera de evitar que estos órganos tan importantes no tengan que estar ligados al proselitismo? Porque no tendría que ser así, pero luego los utilizan. Y también, si hay forma de que la gente se queje, como tú decías, que hay una vía jurídica, cuando hay una restricción en el acceso a los programas, por ejemplo, sociales. Mira, son dos temas diferentes, pero por eso se actualizó la ley. En primero, porque mucho de lo que existía, como teníamos una ley desde 1958, ¿qué pasaba? Los ayuntamientos publicaban sus reglamentos en base a una ley muy general. Y lamentablemente, y esto sí lo voy a decir, todos los partidos que han estado en el poder lo han hecho, existía mucha simulación. Te voy a poner un ejemplo, convocaban a una elección a elegir, voy a poner aquí la colonia, aquí el nuevo paseo, no paseo. Convocan a elección en la colonia paseo, el viernes a las 10 de la mañana. Como no hubo quórum, porque pues quién va a ir a votar en un viernes a las 10 de la mañana, pues sabes qué hacía el ayuntamiento, o los ayuntamientos, pues se declaraba desierta la convocatoria. Entonces, designaban ellos a quién era, en este caso, el comité o la junta de partes. Entonces, ¿qué es lo que había simulación? Con el nuevo proyecto de ley, ya las elecciones tienen que ser en el fin de semana y los lineamientos del CEPAC. Y esto, pues claro que va a abrir a que no pase esto, que luego muchos le buscan cómo darle la vuelta a la ley. Pues bueno, tendremos que irla perfeccionando. Lo importante es que ya tenemos un nuevo proyecto. En este momento, veremos cómo se comporta ahora en el mes de enero, que van a ser todas las asambleas en todo el estado. Y si hay algunos errores, porque puede existir errores en la ley, pues estamos a tiempo para perfeccionarlos antes de terminar la legislatura. Y también establecemos en la nueva ley de juntas de participación ciudadana, Pau, que si alguien está haciendo un proselitismo o mal usando los programas sociales o los recursos, puede ser denunciado y sea de baja de la junta. Entonces, bueno, es un nuevo ejercicio. Tampoco creo que de un día a otro esto cambie y funcione mágicamente. Pero sí creo que si vamos poniendo las bases de un nuevo proyecto de ley de juntas de participación ciudadana, que yo he estado en comunicación con el CEPAC para que saquen unos lineamientos también de máxima publicidad, transparentes, legales, que pueda ayudar a que los ayuntamientos hagan bien su trabajo, creo que tendremos juntas de participación ciudadana mejor organizadas, que realmente tengan liderazgos, que les interese el entorno social y mejorar el bien común, y pues si tiene algunos errores, pues todas las leyes son perfectibles y veremos qué detallitos iremos cambiando. Nos quedan dos años y medio para poder dejar una ley muy robusta, muy clara para el 2024. Aprovechando tu visita, diputado, entremos a la política. La elección del Partido de Acción Nacional, ¿cuál es tu opinión? A ver, nosotros en el PAN, a nivel municipal, estatal, nacional, ustedes lo saben, cada tres años tenemos cambios de nuestros comités. Y yo estoy convencido que somos el único partido a nivel nacional que tiene estos procedimientos, que luego pues son ríspidos. No va a haber desbandado. No, pues ese es el trabajo que tenemos que hacer por parte de la dirigencia de los que ganó, ¿verdad? Tiene que haber mucha humildad en el triunfo, se tiene que tender la mano a quien no ganó y tener el mismo objetivo para lo que viene. Entonces, yo creo que, bueno, siempre los procesos internos del PAN son muy ríspidos. ¿Por qué? Porque son reales, porque existen. No hay simulación. Compartes el proyecto de Verónica. Yo apoyé a Verónica. Hay mucho trabajo que hacer, en específico para el 2024. Y yo creo que ya en enero se tienen que poner a trabajar en muchas cosas. Yo creo que hay que abrir el partido, se tiene que abrir la filiación. Tenemos que ir buscando tener la cercanía con los ciudadanos y tener las miras muy claras para el 2024. Pero será trabajo de ella tender la mano, en este caso, a Josefina Salazar, a Lidia Arguello, que estuvieron compitiendo con ella, y buscar un proyecto en común. También, Rubén, durante esta semana tuvimos ya el cierre, el cierre del periodo ordinario también, el extraordinario, ya tuvimos la apertura. El fin de semana hubo una sesión de carácter privado y se toman algunas decisiones. Por ejemplo, en el caso de la inhabilitación del exalcalde de la capital, Javier Navapalacios, la postura que tienes al respecto. También te la preguntamos porque, fíjate, es un momento en el que muchos de los diputados locales están callando, ¿no? Y cuando se lleva un proceso privado, unos comentarios así por encimita, se solicitan algunas reacciones posteriores, y entonces ahí sí mejor como que nos desentendemos y nos vamos de vacaciones, ¿no? Y eso también hace ruido hacia la gente. Coméntanos al respecto. A ver, la ley del juicio político está muy clara y existen por diferentes etapas. Yo creo que al final está muy claro, y en este caso, digo, para platicar un poquito con la ciudadanía, ¿qué es lo que hace el Congreso? Pues un proceso jurisdiccional, un juicio, en base a pruebas que presenta alguien que en este caso puede decir que se siente agraviado. Creo que ya es muy público lo que sucedió, en este caso en específico con el expresidente municipal, donde unos ejidatarios presentan un juicio político contra él y diversos exfuncionarios públicos por la invasión, en este caso de un terreno ejidal. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, pues en primero el Congreso recibe este documento de juicio político, ve si cumple con los requisitos, ¿cuáles son los requisitos? En primero, si eres un funcionario sujeto a juicio político, que en este caso sí, en segundo, si está el tiempo informa, porque tienes que máximo hasta un año después de que dejaste ser funcionario, que en este caso lo presentaron cuando el expresidente municipal era funcionario, y tres, sí, cumple con el fondo, y entonces sí cumple con un agravio. Eso es lo que hace en primero una comisión previa, que es la Comisión de Gobernación y Justicia, y en ese análisis nosotros dijimos, sí, cumple con los requisitos. Después de eso, se forma una comisión jurisdiccional. ¿Qué es una comisión jurisdiccional? Se elige de los 27 diputados a 3, 5, 7 diputados, para que puedan ellos entrar al fondo. Entonces la comisión jurisdiccional entra al fondo, en este caso notifica a las partes, le da derecho a audiencia para que se puedan defender, y a partir de ahí se toma una decisión y presentan un dictamen, que es un dictamen, pues un proyecto en el cual sí vas a ser justiciado o no vas a ser justiciado, porque así lo menciona. Y bueno, pues este procedimiento lleva 10, 12, a veces hasta año y medio, es un proceso largo. Luego a veces nada más nos vamos a la parte de que fue enjuiciado el sábado, pero lleva todo un proceso. Y bueno, al final existió una comisión jurisdiccional que se formó en este periodo, y el sábado se da, en este caso, el proyecto de dictamen, donde existe lo que ya todos conocemos, las diferentes penas, en este caso parte administrativa, y al final pues también en su momento es una decisión del Congreso, como saben es por unanimidad, y en esta semana se les estará notificando a todos los que fueron justiciados, y podrán ellos también recurrir. Entonces yo creo que nosotros, por nuestra parte, el proyecto fue público, bueno no fue público, pero para todos los diputados, y tuvo su votación y una decisión muy clara. Solamente, Rubén, tú has integrado diferentes legislaturas, y te ha tocado ver que la gente presenta también distintos procesos, bueno, tiene las solicitudes de juicio político para distintos actores. ¿Cómo se maneja? Digo, porque también llamó la atención, había quienes decían, sí, ok, tenemos esto que nos has explicado, que se ha justificado todo, pero hay quienes han preguntado, y otros actores políticos señalados también durante muchos años de presuntas irregularidades. A ver, en el Congreso pasado hubo otro juicio político que fue procedente, no sé si lo recuerdan a finales de la legislatura, que fue el expresidente municipal de Tampamolón, por que un juez federal le ordena, porque les voy a platicar un poquito rápido, que es lo que pasó al exalcalde, al expresidente municipal de Tampamolón, no hizo consulta indígena para el plan de desarrollo municipal, que tienen por obligación los alcaldes, donde tienen mayoría de población indígena, hacerla. Y el alcalde hizo caso omiso, los indígenas se amparan, el juez federal le da, en este caso, la razón a los indígenas, y el alcalde, ya con una sentencia firme de que tiene que consultar a los indígenas para formar su plan de desarrollo municipal, hace caso omiso. Y eso pasó en junio. ¿Y qué pasa con otros procedimientos? Nada más para puntualizar, falta que estén bien integrados, faltan pruebas. A veces, mira, hay muchas cosas, por eso quise hablar de los tres requisitos para la ley del juicio político. Uno, están fuera de tiempo, o sea, ya presentan un juicio político para alguien que ya no es funcionario y ya pasó el año que estaba en funciones. Dos, no es sujeto a juicio político también. Ustedes, voy a recordar otro, el del exdirector de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento, que ustedes saben que fue muy insonado, que presentaron juicio político contra él, él no es sujeto a juicio político. La ley del juicio político no lo contempla. Entonces, pues dos, pues hay que ver. Y tres, las pruebas que a veces se presentan, pues lamentablemente no están sustentadas. Aquí, en este caso, pues no se obedeció una suspensión que un juez federal le ordenó en su momento, no solamente al presidente municipal, sino a todo el ayuntamiento. Bueno, y es que obviamente lo has dicho bien, está comenzando, están ahí, este tema político para con San Luis Potosí. Y nada más para concluir, primero que todo, agradecerte. No, gracias a ustedes. ¿El próximo año hay elecciones federales? ¿Cómo va el pan? Muy bien, yo creo que vamos a ganar, digo, seguro, Aguascalientes, Durango vamos muy bien, Tamaulipas vamos muy bien, ¿cuál es el otro estado? Quintana Roo y Oaxaca no sé porque sí está un poquito más lejano y falta otro estado porque son cuatro estados, ¿no? A ver, Durango muy bien, yo ayer estuve viendo Aguascalientes, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo, Hidalgo ahí sí, no sé, no lo traigo, pero yo creo que en tres estados vamos muy bien y los otros competitivos. La verdad es que va a ser un año competitivo y bueno, vamos a estar nosotros apoyando desde nuestra trinchera, pues yo creo que aquí Aguascalientes o Durango para que se vayan con buenos resultados. Bien, Paulina. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rubén Guajardo Barrera, diputado local del Partido de Acción Nacional. El tiempo se nos terminó, se va muy rápido, pero vamos a estar al tanto, por supuesto, de lo que continúa en el Congreso del Estado, independientemente de que ahorita culminó el periodo ordinario. Bueno, habrá más actividades y sobre todo proyecciones para 2022. Qué bueno que venís. Gracias, Pau. Gracias, Luis. Muchas gracias a todo el auditorio de Canal 7 y las veces que nos inviten aquí estaremos platicando de todos los temas. Muchas gracias. Y tenemos más temas en 7M, queremos que no le cambie. Volvemos en unos minutos.